Bueno, agradezco la invitación. Hay muchas cosas que comparto con el doctor Mier, que finalmente él, en el área del pulmón, que se ha desarrollado de forma fantástica en los últimos años, por el lado de nosotros, en el corazón, pues somos los dos órganos que más se afectan de manera conocida y de manera popular por el trabaquismo tradicional. Y bueno, creo que la idea, la posibilidad de que algo podamos ver para resistir esta mortalidad que tenemos por infarto. Vamos a comenzar la presentación. Me gustaría realmente ser más rápido y más conciso para poder tener comentarios de todos los demás y darle opción a algunas preguntas del auditorio. Finalmente, yo convivo todo el tiempo con infartos, ¿no? Lo mío, lo mío es destapar las tuberías del corazón y la persistencia de la enfermedad coronaria que nos aqueja como causa número uno de muerte en el mundo. Tiene relación directa con factores de riesgo cardiovascular dependientes o independientes, ¿no? En México somos un país que tiene más o menos un infarto cada dos minutos. Esto es una cifra brutal. Y de estos infartos, el 50% tienen repercusiones graves, mueren o quedan discapacitados, ¿no? En nuestro país no es el mejor ejemplo de un éxito en la mortalidad por infarto, ya que hay que correr. En el momento del infarto, los enfermos tienen que llegar a un hospital correcto y esto no siempre pasa, ¿no? Y el porcentaje de personas que quedan con discapacidad es muy alto. Lamentablemente, a diferencia del cáncer, en donde el tabaco es francamente un factor independiente, los enfermos que se infartan tienen otros factores de riesgo, el sobrepeso, 40% en nuestro país, la obesidad 30%, es decir, de tener pancita en un porcentaje importante, colesterol alto, triglicéridos, todo esto que nosotros conocemos como el conjunto de factores que tarde o temprano te van a obstruir las arterias del cuerpo y específicamente las arterias del corazón, que son las coronarias, se suman al tabaco. Entonces, el tabaco no va solo como factor de riesgo. Habitualmente, la gente que tiene un infarto tiene varios factores de riesgo, ¿no? Si nosotros contemplamos que la diabetes es el factor de riesgo más importante desde el punto de vista independiente, el tabaquismo sigue de cerca en el segundo lugar. Es decir, como factores de riesgo independientes, diabetes y tabaquismo son los más poderosos. No así el colesterol, no así el sobrepeso, no así la hipertensión, no son factores independientes. Fallecen en México un porcentaje altísimo de personas a causa del tabaquismo, que se ha relacionado mucho con temas pulmonares, pero mucho más, con mayor penetrancia en temas cardiovasculares. Y ahora, más adelante lo vamos a ver, porque los mecanismos, hay que entender los mecanismos fisiopatológicos del porqué las arterias sufren daño por estas sustancias producto de la combustión del tabaco. A nivel mundial, 80% de las personas que tienen un evento cálcula se van a, se podrían prevenir, esto se puede llegar a prevenir con este ceste de los factores de riesgo y control de la hipertensión arterial, de los factores de aterogénesis que nosotros en cardiología llamamos que es la formación de placas de grasa, como vemos ahí, y las consecuentes obstrucciones coronarias. Producto de esta combinación de una arteria lastimada por el tabaco, la diabetes, la hipertensión, y una placa de grasa, como vemos ahí en este video, en esta foto, en donde la combinación de esta inflamación arterial con grasa es lo que finalmente causa el ataque cardíaco, que todos tememos muchas de las veces, y que ahora con este tema de la pandemia de moda, porque hay muchos síntomas de ansiedad que pueden parecerse a un infarto. Los factores ya dentro del organismo que causa el tabaco y la combustión del tabaco son múltiples. La frecuencia cardíaca acelera, aumenta la presión arterial, aumenta el disparo de adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial en gente previamente enferma del corazón y la posibilidad de que la persona esté asintomáticamente lastimando sus arterias. Como dice aquí, los fumadores tienen casi cuatro veces más riesgo de tener un infarto cardíaco y un infarto cerebral, y en Estados Unidos se cree, donde hay estadísticas, que hasta el 20% de todas las muertes relacionadas a temas cardiovasculares están asociadas al tabaquismo. En una arteria normal, lastimar la pared, gracias a estas sustancias producto de la combustión del tabaco, generan un adelgazamiento de la pared interna, de la parte interna de las arterias, en donde muy fácilmente puede depositarse grasa y esta grasa salir de manera súbita a la circulación y en la circulación generar un trombo. Esto es lo que nosotros conocemos como aterotrombosis y coloquialmente como un ataque cardíaco. Sin duda alguna, como sabemos, el daño que se causa dentro de las paredes arteriales no tiene nada que ver entre el vapeo y el tabaquismo. La combustión es el problema y estas sustancias que son proinflamatorias, producto de la combustión del tabaco convencional, están francamente ya estudiadas y desarrolladas como factores independientes de ateroesclerosis o aterogénesis, que nosotros en cardiología le llamamos. El vaporizar o el vapear no está asociado a un factor de riesgo cardiovascular. Esto hay que ser bien contundente, tanto en modelos animales como en modelos ya humanos y en estudios de exposición. Se sabe que en Europa, los países más desarrollados, Gran Bretaña lo ha hecho muy bien, han descubierto que para que pase o ocurra un daño vascular por vapear, esto tiene que ser una exposición larguísima por las pocas dosis que tiene el calentar estas sustancias, el tabaco, a comparación de una combustión. Realmente la idea de que los países hayan dejado ya incluso algunos del lado del estudio del vapeo por su inocuidad, entonces es bastante atractiva, ¿no? Nos parece incluso a todos bastante real que para que pudiéramos hacer un estudio científicamente comprobado de exposición o de daño del vapeo, tendrían que pasar muchísimos años, decenas de años, en donde ya muy probablemente ni siquiera tenga sentido seguir estudiando el vapeo porque no ha demostrado tener un efecto directo. En efecto, como bien decía el doctor Mier, la idea no es que se promueva el vapeo como una actividad adolescente o como una actividad para gente que no tiene este hábito del tabaco, sino que se contemple como una posibilidad de deshabituación. Nosotros en cardiología hace más de 15 años existían algunas medicinas, algunos medicamentos que bloqueaban el efecto o la intención de fumar a nivel cerebral, que todavía existen en el mercado, pero que finalmente en la vida cotidiana no tenían éxito, dado que la gente tenía más efectos secundarios al tomar estas pastillas que bloqueaban el efecto de la necesidad del tabaco, que suspendían. Yo no soy una autoridad en los temas de cigarro, en el tema pulmonar, mejor dicho. Y no puedo opinar realmente. Ayer tuvimos un paciente que nos comentaba que dejó de fumar, fumaba cantidades importantes de cigarro, y luego lo cambió por el vapeo, ¿no? Por el vapi, el cigarro electrónico, pues. Y después, las lesiones sociales de su gente cercana, de su familia, de sus amigos, que le dijeron que el vapeo, que el cigarro electrónico mataba, entonces dejó el cigarro electrónico y volvió a fumar tabaco. Esto, obvio, algunos que nos ven, que son médicos o estamos en el área de la salud, dirán, como que extraño, ¿no? Pues, ¿no? La comunicación, las redes sociales, los sensacionalismos, de repente, de algunas, de algunos medios, hace que lleguen a pasar estas cosas. ¿O hay quien cree que el cigarro electrónico es peor que el tabaco? Y les voy a mostrar que no. Esto es bien interesante. Vean, vamos a ver si tenemos señal, porque de repente en la sala de carterismo no tenemos demasiada señal. Estamos aquí, justo en la sala, acabamos de terminar una intervención. ¿Me pasa, Juan Mateo? Bueno, ahí se ve claramente la arteria coronaria del lado derecho tapada. Vean ahí esta estrechera tan importante, producto de una cajetilla de cigarros durante 18 años en este paciente. La verdad es que nosotros, en el día a día, nos enfrentamos todo el tiempo a esto y cuando la gente me comenta que le parece más dañino vapear que fumar, esto sí realmente suena totalmente descabellado para nosotros que vemos en vivo y de cerca las obstrucciones coronarias de esta exposición al tabaco. Yo sí quiero ser bastante enfático. Hasta el momento, en 20 años que tengo de cardiología y que tengo destapando arterias todos los días en pacientes expuestos a estos factores de riesgo, no me ha tocado absolutamente un solo paciente que haya tenido un infarto por vapear. En todos estos años, alrededor de 400 cateterismos al año, son los que hacemos coronarios. Imagínense, no he visto un solo paciente que haya tenido un infarto y que vapee y que por culpa de eso se haya infartado. Entonces, yo sé que igual que el doctor Mier, tenemos este sesgo médico y no podemos dejar de sentirnos de repente ofuscados por medidas extrañas, con intereses raros, que no tienen ningún sustento científico. Esta discusión no tendría ni siquiera lugar. Así que la pregunta es, ¿ustedes dejarían, si son fumadores, dejarían de fumar para usar cigarro electrónico? ¿O tienen más miedo del cigarro electrónico? Se muere una persona por cada 100 mil millones de personas que se mueren, eso me voy a decir, por el cigarro. El cigarro electrónico es infinitamente, millones de veces menos malo que el tabaco. El tabaco mata ciudadanos del mundo cada segundo. Entonces, nunca crean que es mejor fumar tabaco que fumar cigarro electrónico. Tampoco deben fumar cigarro electrónico, o sea, no fumen nada. Pero bueno, si tienen la opción, pues ni modo, cámbienlo por cigarro electrónico. Si tienen otra opción, hasta en lo que van dejando poco, poquitos de fumar, ninguna de las cosas. Y bueno, la idea de esta participación, pues es más sustentar que desde el ángulo cardiológico, desde el ángulo cardíaco, el vapeo es inocuo, sin duda alguna es inocuo. Necesitaríamos decenas de años para darnos cuenta si una persona expuesta al vapeo tiene un problema cardiovascular. Y bastan meses para darnos cuenta el efecto dañino que tiene el tabaco en la salud arterial de las personas. Pues muchas gracias a todos. Espero, espero, si hay preguntas, pueda ayudar en algo. Ay, ya tengo. Ay, ya tengo.